Música Nosotros, como universidad, estamos llevando adelante este proyecto. Existen más de 250 especies identificadas ya aves y reptiles. Entre las aves están principalmente el paucar, Víctor Díaz, está Camungo. Música Que el Cacerío 7 de junio tiene un espacio de conservación, el cual lo denominan la Arboleda del Amor. Visiten la Arboleda del Amor, el majestoso bosque ribereño de la quebrada de Cachibococha. Es una invitación de Fondesí, el Banco Mundial y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.